El patrocinio de Kia a través del Albrex Automotor Huesca, que hoy un año más continúa con nosotros. Y luego presentaremos a Miquel Muros, jugador del Magia Huesca de la liga Le Moro para esta temporada 17. En primer lugar, me gustaría agradecer a Automotor el apoyo que ha tenido este año con el Peñas, con el Magia. El año pasado fue una primera toma de contacto, ya que en principio ellos no habían colaborado nunca con el baloncesto a nivel profesional. Nosotros precisábamos de recursos como todos los años y enseguida pusimos de acuerdo. Fue todo muy fácil y desde luego agradecerles todo lo que hacíamos nuestro año pasado, ya que fue una ayuda muy importante para contar no solamente la temporada, sino luego también los play-offs. Y bueno, pues fruto de esas buenas relaciones y de la buena experiencia que hemos tenido este año pasado, pues este año hemos podido llegar a otro acuerdo para renovar la colaboración. Quiero agradecer públicamente a Toño, en este caso, que está representando al concesionario, a Rubén Ferrer y a Luis Ferrer por su confianza y por el cariño que han demostrado tener hacia nuestro grupo. ¿Quieres decir algo, Toño? Otra parte, comentar que la colaboración que tuvimos el año pasado con el baloncesto Peñas fue positiva. Nosotros representamos a la marca KIAF, que es una marca que está muy comprometida con el baloncesto a nivel nacional y a nivel mundial. Para nosotros es un orgullo el poder colaborar con el baloncesto de Huesca, además por las alegrías que nos ha estado dando estos últimos años. Además, es un club con la historia con la que tiene Peñas aquí en Huesca. El KIA, lo que comentamos, es una marca de innovación y de tecnología muy comprometida con el deporte y más concretamente con el baloncesto. Estamos muy orgullosos de poder seguir colaborando con el club y ayudando a que el baloncesto de la ciudad siga para allá. Y ahora, a continuación, vamos a presentar a uno de nuestros jugadores de esta temporada, 2017. Su nombre es Miquel Motos, como todos conocéis. Es un jugador que nos hace especial ilusión que esté aquí por su trayectoria como adultista profesional en ACB, en Ipuzkoa. Es un jugador que desde el momento en el que se nos planteó la posibilidad de que viviera, estuvimos luchando el resto para hacer lo posible. Es un jugador con mucho compromiso, con mucha garra, con mucha proyección y, sobre todo, con ganaje de crecer. Viene de estar en un club ACB durante varios años y, aunque pueda pensarse que esto pueda ser un paso atrás de su carrera, yo creo que sin duda no lo es, sino que es una oportunidad para él para coger mucho más impulso y poder demostrar todo lo que lleva dentro, ya que me consta que es un gran jugador. Si queréis, Miquel, ¿quieres pedir algunas palabras? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Me gustaría agradecer a Antonio, a David, al Peñas, a Sergio de la ciudad de Huesca por la nueva oportunidad de estar aquí. Tengo que decir que apenas llevo cuatro semanas aquí y me siento algo en casa ya, pues Huesca es muy acogedora y nada, simplemente decir que estos últimos años creo que he estado a falta de cosas en mi juego, de minutos y tengo muchas ganas de evolucionar como jugador y creo que el Huesca es el sitio idóneo, ya que, bueno, ya se sabe que apuestan por gente joven y desde que me lo plantearon, pues, hablé con amigos míos, Luis, Darío y Bola, que han estado aquí y no tuve la menor duda, de que este era el sitio para seguir creciendo. ¿Tienes cualquier pregunta? No, Miquel, pues, como decía el presidente, el club puede ser, bueno, el club donde se te da en minutos, donde sea también un trampolín, porque está visto que el club de Huesca es un buen equipo para luego dar saltos a categorías ulteriores, lo hemos visto en varios jugadores, muchos de la pasada temporada. Sí, pues, ya lo he dicho, que, bueno, en los últimos años he estado, como he estado, no me he fijado mucho en la Liga de Beliogro y sobre todo en el Huesca, porque tenía amigos jugando aquí y la filosofía del club, pues, me gusta, una filosofía, yo creo que es inhumadora, alegre y me apuesta por la gente joven y ya, ya me he dicho, desde que se me planteó poder venir aquí, pues, no tenía la menor duda. También has venido, aparte de para crecer como jugador, pues, también parece que puedes jugar un rol importante en el equipo y en el vestuario. ¿También estás dispuesto a coger ese papel? Sí, por supuesto, la poca experiencia que tengo creo que puede permitir coger algún rol más importante que el que tenía hasta estos años, estos años. Y, bueno, yo he venido, sobre todo, para trabajar, para seguir creciendo como jugador y para ayudar al equipo y para ver si, aunque sea, conseguimos un impacto. Bueno, ¿qué tal con Sergio Jiménez? En esta semana se ibas entrenando. Bueno, muy bien, Sergio ya le conocía de la sección sub-20, que coincidimos en Tallinn, en el europeo y Tallinn, y conseguimos la media de bronce. Y, no, desde el primer día que hablé con él, me acuerdo que fue un jueves en verano, a la noche, le dije que yo quería dar un paso adelante en mi carrera, que bajar al ególogo, bajar, digo, de alguna manera, bajar de categoría, no era para mí ningún paso atrás, sino, sabía lo que conllevaba, que iba a tener que trabajar por minutos, que iba a tener que seguir creciendo, y que, si él quería, que yo iba a jugar con él. Con la Andrilla la plantilla se completa, bueno, pues, ¿qué grupo te has encontrado? ¿Cómo valoras el grupo de jugadores que vais a comenzar la temporada del Magia Huesca? La verdad es que no estoy acostumbrado al equipo tan joven, tan joven, lo que he pasado, en estos años he sido, si no, el más joven de los más jóvenes del equipo, y ahora estoy en la edad medio alta del equipo, entonces, a veces es un poco raro, pero, lo he dicho hasta ahora, somos todos jóvenes, tenemos mucha hambre y creo que vamos a tener una buena temporada. ¿Cómo te definirías, no? ¿Qué crees que puedes aportar con tu juego, no? Un poco... Bueno, hasta estos cuatro años, o cinco que llevo como profesional, creo que se me ha definido más bien como un jugador defensor, pero, bueno, aparte de defender, desde que defiendo hoy, porque tengo un nivel defensivo, creo que voy a hacer muchas cosas, soy un jugador polivalente, puedo tirar, penetrar, corro físicamente, soy fuerte y yo creo que puedo aportar al equipo en muchas facetas, no solo en el defensivo o solo en el tiro, yo creo que soy más o menos un todo terreno. ¿Qué te ha parecido un poco al juego? Lleváis ya unos cuantos amistosos y os vais acercando a la liga, ¿no? Bueno, le queda una semana y poco, ¿no? ¿Cómo os ves? Bueno, las pretemporadas son muy engañosas. Es verdad que no conozco la liga, pero bueno, yo creo que, viendo cómo trabajamos, pocas veces he estado en equipos que trabajan así, lo vemos todo cada día y los partidos, yo creo que tenemos las cosas claras, tenemos ir partido a partido, mejorando aspectos distintos y limando las cosas. Yo creo que estamos haciendo cuenta de la pretemporada y hay que seguir hasta la semana que viene y que ya empieza la temporada. ¿Cuál crees que va a ser un poco el estilo que los defina y un poco los puntos fuertes del equipo? Pues yo creo que vamos a ser un equipo que defienda mucho, vamos a tener mucha intensidad en el campo y vamos a intentar correr todo lo que podamos. Y alguna vez que no podamos correr, pues creo que tenemos ciertos puntos fuertes en ataque que tendremos que explotar. Pero bueno, lo importante del equipo es que no hay ninguna estrella, que todos podemos aportar nuestras cosas y eso es lo bueno del equipo, que creo que somos más bien un conjunto, no solo jugadores frutos. Hablabas antes de la anterior temporada, ¿crees que se puede aspirar a igualar eso o a ponerse ese listón en esto? Hombre, es que no conozco la liga, entonces hablar de estas cosas no tengo ni idea, no sé cuál es el nivel competitivo, pero bueno, tenemos que ir partido a partido, ponernos metas a corto plazo y si al final de temporada no somos en las mismas condiciones, pues intentar cogerlo, pero bueno, yo creo que pensar en el final de temporada a estas alturas no sirve nada. También es importante, decía Sergio, que hay varios jugadores que podéis asumir el rol sin más de una posición en el equipo, que también es importante porque Sergio comenta que pueden llegar bajas, que pueden llegar circunstancias y bueno, me imagino que tú también estás preparado para asumir el rol o la posición que te pida Sergio. Bueno, por supuesto, moviendo ya un poco con cuál es la niña magnética de trabajo de Sergio, entrenamos mucho y muy duro, entonces puede ser el caso de que haya bajas durante la temporada y tengo un caso de tener jugadores como Jacky, Jackson, Jure, que pueden jugar al 3 y al 4, o sea, dos, incluso yo, que bueno, puedo hacer de base, de escorta, de alero, lo que sea. Y sí, yo creo que tenemos un equipo muy polivalente y yo personalmente estoy dispuesto a dar un paso adelante en mi carrera, porque si eso requiere, o coger más responsabilidades, pues va a haber encantado y con toda la fuerza que pueda. Luego, respecto a la afición, no sé si viste el tramo final de la típula pasada, que es un plazo tremendo, ¿esperáis un poco ser capaces de que la afición también pueda disfrutar y llenar el palacio? Hombre, yo creo que este es un juego bonito y espectacular y que la gente tiene que disfrutar al verlo. Yo no puedo prometer nada de lo que es, puedo prometer esas, va a ser compromiso de todos los partidos y que vamos a luchar a muerte como hemos hecho en la pretemporada. Y también animo a la afición de Olmoscense que venga ahí y que nos apoye en cada partido. Bueno, después de una pretemporada que siempre se hacen duras, bueno, me imagino que ya con ganas, ¿no? De que llegue a la liga o bueno, todavía veis margen para seguir preparando. Bueno, yo creo que poco a poco ya andamos encaminando como equipo y que la pretemporada ya llega a su fin y creo que empieza a empezar lo que nos gusta a los jugadores, ¿no? La competición y la tensión que se conlleva, las semanas de preparación. Tengo muchas ganas, no sé con mis compañeros, supongo que también, pero ya tengo muchas ganas. Conocer la liga nueva y... Están generando experiencias buenas, ¿no? Jugar contra Andrés y la Puerta Cerrada, en la Real Madrid, contra Cali Zaragoza, no sé, jugar mejor estamos acostumbrados con los compañeros, no sé si alguno se estará o se habrá quedado impactado, ¿no?, de jugar con jugadores de esa categoría. Yo estoy encantado siempre de jugar contra estos equipos. Y además, cuando fuimos a El Firedal, el otro día que jugamos en el siglo XXI, cuando no conocía las instalaciones, me quedé flipado con las instalaciones del siglo XXI. Y luego, yendo a... Nunca me sale el nombre, Valdebebas. 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 Nunca me sale el nombre. Pero bueno, cuando fuimos, las instalaciones son acojonantes, las que tienen ahí. Y la verdad es que se cortaron muy, muy, muy bien desde el Gran Madrid. Y siempre estamos, yo creo que a todos los jugadores nos gusta jugar contra estos equipos. No te preocupas. No te preocupas. No te preocupes. No hay nada más. Gracias por ver el video.